Ahora mejor. Ahora mejor. Ahora mejor. Ok, ok. Comenzamos. Ah, me decías. ¿Cómo salir de Cuba? ¿Cómo salir de Cuba y por qué? Bueno, hay muchas razones. Yo siempre estoy, últimamente me estoy dando cuenta y lo estoy expresando a mí, yo sentí que en mi país se me faltaba, se me faltaba el respeto de una manera profunda, principalmente en los últimos tiempos. Pues se ha llegado en Cuba a un nivel de opresión, de hambre, de miseria, de sentir que te siguen constantemente y que estás en la cuerda floja de perder trabajo, perderlo todo y se les falta tanto el respeto a las personas de una manera tan fuerte. No sé por qué, algunos no se quieren dar cuenta, pero cuando yo empecé a sentirme así y cuando empecé a decir, bueno, llevo tantos años de carrera, estoy trabajando porque lo único que he hecho es eso. Y lo hago diario y le pongo mi corazón. ¿Qué tengo? Tengo 42 años. No tengo un lugar donde vivir en este país, que sea mío. No me lo puedo comprar. No estoy bien económicamente, aunque el público piensa que sí. Sí, me siento bien artísticamente, pero ¿de qué me vale? ¿A dónde voy? Es como estar encerrado en un cuarto oscuro con una velita encendida apenas. Entonces ya eso me hizo sentir mal como ser humano. No me gusta que me falten al respeto. No me gusta ver cómo se le falta el respeto a mi pueblo. Y dije, me voy de aquí. He terminado. No me interesa. Voy a dejarlo todo atrás. ¿Y cómo te ha recibido la ciudad de Miami? Chico, bien. Como siempre se ha dicho, los amigos de siempre que te llaman, otros que no pensé que iban a reaccionar, han reaccionado para una buena invitación, para tú sabes vernos, para compartir. Amigos de la escuela, actores que estudiamos juntos. Bueno, ¿para qué te voy a decir? Miles. Todo el mundo se comunica. Oye, Fran, a ver qué bueno. Me ha recibido bien esa parte. Me gusta porque pensé que no me iba a gustar Miami, por todo lo que se dice de Miami, tú sabes. Y ahora lo estoy comprobando. Y sí, me gusta. Se puede uno adaptar perfectamente a la dinámica de la ciudad. Pero no me gusta lo otro que ha pasado conmigo, que ha sido tergiversar todo, inventar historias. Y lo que más me duele es que ha sido entre cubanos. Parece mentira. Eso pasa, Fran. Yo realmente no sé exactamente, porque lo he visto por arriba, porque vi la entrevista con Otahola. Y en la entrevista con Otahola me gustó algo que dijiste, que para hablar de Cuba no hace falta mentir. No, ni exagerar. Exacto. Cualquier cuento que tú hagas, cualquier cuento que tú hagas ahora de Cuba, principalmente una persona como yo y otros que hace muy poco que estamos aquí, no hay que exagerar ni ponerle. Con hacer un cuento basta. No hace falta. Para que te parezca increíble, ok, que te va a parecer asombroso, que no lo vas a creer, ok. Pero no hace falta mentir. En Cuba no hace falta mentir. Con exponer cualquier situación de la realidad cubana de este tiempo, que es espantosa. Tú estabas el 11 de julio en Cuba. Sí. Cuéntame, ¿cómo viviste eso desde adentro? Y además, trabajando en los medios, de alguna forma, que trabajando en los medios, todos sabemos que estando en Cuba, en algún momento te pueden llamar y decir, oye, hace falta que vengas y que cubras aquí y que en imagen una situación como esta. Te llamaron, te dijeron, no, no te lo, no te dio, no lo hicieron, pero si lo hubieran hecho, ¿qué hubieras dicho? Cuéntame cuál fue la sensación, porque eres la primera persona que puedo entrevistar, que haya estado en Cuba en el 11 de julio y que quiera hablarlo sin ningún problema. Cuéntame cuál fue tu sensación como cubano de pronto ver a la gente en la calle. Uno no se lo espera. Cuéntame eso. No, yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Yo estaba en mi mundo, en mi luna de Valencia. Hay un capítulo que no me gustó, que fue cuando todo empezó a tomar esa efervescencia fuerte, que vi a artistas de una manera muy roja ir a la televisión, como que apoyar al pueblo, ¿no? O apoyar al gobierno, en este caso. Exactamente. Cuando empecé a ver eso, me empecé a sentir mal. Dije, ah, esto es lo de siempre. No voy a decir nombres, porque algunos son glorias de Cuba. Sí, sí, pero yo, por ejemplo, que fue el primero que fue. Eso me pareció, eso me pareció vergonzoso. Me pareció vergonzoso por lo que estaba pasando. Ahí me llené de ira, me llené de ira cuando el presidente de Cuba, este hombre loco, salió y llamó a que se enfrentara a todo el mundo, a piñazos, a piebre, a como fuera. Aquello me sacó de quicio. Yo vi la transmisión en vivo, yo estaba en la casa y dije, este hombre, pero está loco. ¿Cómo va a terminar de esta forma? Pero a la vez que también lo dije ayer en un programa que fui yo, tanto con los muchachos del Ministerio de Cultura como con el pueblo, no dejaba de llorar. No dejaba de llorar. Yo tenía un nudo en la garganta así y me daba mucho, me daba mucha pena. Y le digo a mis compañeros más allegados, yo quisiera, coño, salir en vivo aquí y olvidarme de todo esto y decir. Pueblo de Cuba, despierte. Pueblo de Cuba a la calle. Pero tú sabes lo que me va a costar eso a mí. Pero muchas veces me pasó por la cabeza porque yo sentía una indignación y en los medios en Cuba, básicamente en lo que yo hago o en lo que yo hacía, todo estaba normal. No se hablaba del tema, no pasó nada, no se orientó nada. Tú sabes, ¿no? Ya cuando vino la del 15, que no se vio que fue frustrada, si días antes dijeron que no fuéramos, que iba a ser todo grabado. Pero esta fue sorpresa, la del 11. Pero los medios no, no pasaba nada. Eso era una responsabilidad del noticiero macabro ese que tienen ellos y todos sus periodistas que armaron un show y empezaron a virar todo aquello y a confundir, como hicieron con San Isidro, a la opinión pública nacional, que no tiene otra información. Mira, Roberto, es una mezcla de muchas cosas. Porque está bien, está bien, mi pueblo ya salió. Pero todo lo que le hicieron al pueblo y todo como se ha entretejido me llena de mucha ira. Y entonces ahí sí me di cuenta que Cuba no iba a cambiar, por lo menos por ahora. La gente tiene miedo. Claro, eso te iba a preguntar. Tú que acabas de llegar, que todavía no te has terminado de sacudir el polvo del camino, crees, y que además viviste el 11 de julio, una manifestación espontánea totalmente, y el 15N, una manifestación frustrada, pero que quiso ser una manifestación organizada, avisada y todo. ¿Crees, existe la posibilidad, o sientes tú que estás más cerca de Cuba que yo, que existe la posibilidad de que se repita un 11 de julio, que se repita un 15N, que la gente ha entendido que la respuesta está en la calle y no en la casa, que la respuesta está en enfrentarse, en protestar, en exigir sus derechos? Esa es la respuesta que tiene mucha gente en Cuba. Yo creo que sí que se dieron cuenta, ya no hay nada que esconder. Pero lo que está sucediendo post estos grandes eventos políticos, sociales, es tremendo. Que es, en algunos casos, destierro para siempre, pero en otros, que es en la mayoría, juicios sumarios con cárcel. Entonces, el pueblo de Cuba... Yo creo que no va a volver a ser lo mismo, porque están dando un escarmiento ahora y la gente le teme a eso, a caer en una prisión en Cuba con una cadena de 25 y más. ¿Te das cuenta? Entonces, no creo que ahora mismo vuelva a suceder algo parecido. Pero la gente veía a las personas que se levantaron, a las personas que al fin y al cabo salieron a la calle a gritar libertad, a gritar cambio de sistema. La gente, al final, los veía como esos delincuentes que te vende el oficialismo o como se identificaba, aunque fuera bajito. Bien. Esa es una buena pregunta. Bueno, bueno, porque siempre yo lo he explicado. Aquí tenemos... Es que hay un gran porciento que sí se está creyendo lo que emiten los órganos oficiales del partido de Cuba. Ciegamente lo creen. Y ellos prepararon un show, que a mí no se me olvida, con una llamada revista especial, donde a las 10 de la noche, que es horario estelar, en Cuba, con una música por debajo de esta detención, ponían a todos los muchachos de San Isidro, por ejemplo, en los momentos en que decían malas palabras. Hicieron un collage musicalizado con eso. Y así empezó el programa. Y las malas palabras no tenían, como ya dije anteriormente, ni un pitico. Es decir, aquello era la chusmería de la chusmería en la televisión cubana. Para dar esa imagen, y hubo gente que se la creyó. Y hubo gente que no sabe quién estaba detrás de San Isidro, ni que habían otras personas, ni por qué esas personas estaban diciendo malas palabras en ese momento. Hicieron el collage con ellos y se quedaron con la verdad que emitió la televisión cubana. Y hay otra gran mayoría, por suerte, que va más a la juventud y gran parte de la población, que a través de los medios y de lo que vivió, saben, saben que Cuba está perdida, que es un desastre, y quisieran volver a hacer algo parecido a lo que pasó. Pero un solo palo no se monte. Entonces, yo lo voy a hacer. Y lo que me va a caer encima va a ser a mí tremendo un acto de repudio, la seguridad del Estado, y para se me perdió la llave. Y tiene miedo, el pueblo de Cuba tiene miedo, y es normal, hay que entenderlo. Yo tuve miedo, tú tuviste que tener miedo, tu mamá tuvo miedo en un momento determinado. Es normal, porque el escarmiento es muy fuerte. Hay más voluntad de cambio o de huida, desde tu punto de vista. Cuando yo voy por la calle, es todo muy triste. Cuando me reúno con mis amigos, hay una oración invariable. Caballero, hay que irse. Entonces, es también otra mezcla, otra dicotomía más. Sí, muchos, como dicen, no voy a caer preso, me van a ejecutar, la voy a pasar mal, esto no lo voy a arreglar yo, esto no va a arreglar nadie, pues me voy, pasa eso. Hay muchos cubanos que lo que quieren es irse. Y otros que, por supuesto, por ejemplo, tengo amigos que me han dicho, yo quiero estar aquí, protestar desde aquí, y quiero ver cuando esto se caiga. Hay que ver cuando se caiga. Ojalá y fuera mañana. Bueno, al fin y al cabo, la mentalidad no ha cambiado mucho, desde el 2007, que fue la última vez que yo fui a Cuba, que me acuerdo que estaba en una fiesta con amigos, y todos, todos, la frase era, no, estoy buscando para irme, aquí hay que irse, esto está de pica, aquí hay que irse, esto no hay quien lo aguante, esto no hay quien lo soporte, esto no da para más. Entonces, si la mentalidad sigue siendo la misma, es bastante complicado que las cosas cambien. Bueno, Fran, vamos a, ¿qué piensas hacer en Miami? ¿Estás buscando en tu línea de trabajo? ¿Estás estudiando el mercado? ¿O estás acabado de llegar y todavía estás aterrizando? No, ya, ya estoy ahí, estoy con las tres. Oye, tú estás clarito hoy, estoy con las tres. Pero, claro, yo vine por un problema básicamente familiar, espiritual, de todo político, no quería seguir ahí, odiaba estar en Cuba. Pero estoy aquí ahora en Miami y si se da lo de trabajar, yo lo hago, porque, bueno, uno siempre debe hacer lo que le gusta, ¿no? Eso es un privilegio. Estoy estudiando también esto mismo, estoy haciendo muchas propuestas, porque aquí sí se abre un poco más el abanico. Y básicamente estoy por ahí. También recuerda que estoy en el stand-by, que estoy aplicando ahora, para permisos, para muchísimas cosas, para una futura residencia. Entonces, este es un proceso un poco difícil, que es el del primer año y tal, aquí en el país. Pero me gusta y sí voy a estudiarlo todo, compadre. Pero tampoco me voy a quedar, Roberto, con la opción esta, ¿no? Porque si no se da, hay que hacer otra cosa. No, no, por supuesto, todos hemos hecho. Lo bueno que tiene Miami es que no hay nadie que te diga, que te pueda decir, oye, yo llegué y empecé a trabajar en lo mío al otro día. Eso no existe. Aquí todo el mundo ha hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Yo he hecho periódicos, he vendido periódicos, he hecho Uber, he trabajado en microteatro, lo mismo de actor que recoge cables. Le he hecho de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y he sido una de las personas que más suerte ha tenido y que llegó a Miami, que más o menos en un tiempo prudencial ya yo pude empezar a trabajar en lo mío y hacer teatro y hacer mis cositas. Pero Miami es una ciudad difícil en ese sentido. Cuando pases el primer año, vas a ver que se te van a abrir muchas puertas. Y cuando pases el quinto año, esto es así, esto me lo dijeron a mí, yo no lo creía, pero cuando pases el quinto año, vas a decir, wow, esto es otro, esto es otro mundo. Y es verdad, cuando tú te haces, cuando ya tú llevas cinco años en los Estados Unidos que tú aplicas para la nacionalidad, que te dan tu pasaporte americano, ya eres otra persona, ya todo empieza a fluir de una manera diferente. Y de verdad, te lo digo en serio, Miami es una ciudad que uno al principio le aterra, porque es una ciudad dura en todos los sentidos, pero que cuando ella le coge la vuelta, dice, llega un momento en que te va a pasar lo que me pasa a mí, que yo ya no me siento en ningún lugar como en Miami. Es como si La Habana me lo hubieran mudado para Miami. Miami es una ciudad, de verdad, es la ciudad donde yo llego y digo, wow, estoy en mi salsa, aquí conozco a todo el mundo, todo el mundo me conoce, yo sé para dónde moverme, sé dónde hay un sedano, sé dónde, todo la conozco, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con el tiempo. Bueno, Fran, tú sabes que hay que tocar, este es un tema que hay que tocar, porque hay que tocar. Yo no quiero que tú vuelvas a repetir el cuento que ya has hecho en todos los lugares, entonces yo le pedí a Maka que me dejara usar el fragmento de ayer, de tu entrevista. Yo no sé si tú estás viendo el programa ahora, pero bueno, si no lo estás viendo, lo que voy a poner es lo que tú dijiste ayer en el programa de, esto no tiene nombre, en la casa de Maka. Vamos a verlo un momentico para que todo el mundo lo vea y después te voy a hacer unas preguntas con respecto a esta polémica que se ha creado en Miami contigo y tus declaraciones o supuestas declaraciones. Vamos a ver esto. Tremendamente agresivo, con todo el que dijo patribida, con todo el que dijo libertad, por privado, me han contado que es fajado con sus amigos en el mundo entero, que coño, ¿cómo es posible? No, no, no. Para lo que sea, canal, para lo que sea. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo es? Fran Abel. Fran Abel. Qué vergüenza me da ver una persona que no tiene ninguna información haciendo de una falsedad, haciendo de una noticia que no es real, validándola, haciendo de esos discursos. Lo primero que te voy a decir una cosa, el IES, te voy a decir algo, tú no eres un profesional de la palabra, no lo eres, ni de la comunicación, no lo eres. Y no porque no la hayas estudiado, sino por lo que yo he visto ahí que estás haciendo. Tú no me conoces, tú no tienes referencia mía, ninguna. Tú no sabes absolutamente nada de lo que estás hablando y lo ha publicado. Eso deja mucho que desear y que decir de tu trabajo para con la gente que está comprometida contigo, porque estás hablando basura y no es real. Yo no hago programas informativos en Cuba, el IES, el Ávila. Yo no lo hago, no los hice, por lo menos en televisión. Y por lo menos para que te sientas mejor en ese periodo de tiempo. No puedo, no puedo dejar de pasar eso porque me estás tratando de hundir a partir de una calumnia. Y cuando uno es un hombre, un profesional que se respeta, se hace eco de lo que es verdad, aun cuando te duela en la llaga. Y estás comportado ahí como un chismoso. Eres un intruso profesionalmente hablando, porque como no dominas los principios de la ética y la comunicación, hace esto. Te voy a contestar hoy aquí, lo estoy haciendo aquí, porque quería hacerlo de una plataforma decente, admirable, como es este en la que estoy. Mucha gente me dijo, voy a dar una directa. No, porque no te voy a dar para que tú comas. No va a ser así. En mi conciencia está que no lo hice. Hay compañeros míos aquí que saben quién soy, en esta ciudad, que estudian cuatro años conmigo, me conocen, artistas, y hay público que me conoce. Y lo siento por tus seguidores, que a partir de ahora cuando me vean van a saber que todo lo que tú dices no es verdad. Y eso es un cierto. Ok. También hay como unos mensajes, unos mensajes, unos comentarios en Facebook, donde tú supuestamente le respondes a alguien. Me ayudas, por favor, con los comentarios. Ahí se ve que tachan lo que dice antes, que está escrito por ti. Eso es mentira. Por favor, Maca, eso es mentira. Qué cosa tan falsa. Qué cosa da vergüenza. Eso no es real. Imagina tú que yo salí de Cuba y tuve que yo boté hasta mi línea. Ya mi WhatsApp no es ni mi WhatsApp. Y en el Facebook no podía ni entrar. Eso no es real. Yo nunca le he escrito a nadie así. Yo no tengo para hacer eso. Mi carácter no me lo permite. Yo no pudiera ni hacerle un acto de repudio, ni nada así. Yo nunca me he enfajado con nadie. Yo no sé tirar ni una galleta. Imagínate tú qué le voy a escribir yo a una persona porque piense esto. A mí eso no me interesa. Pero además eso no es real. Esa muchacha yo ni la conozco. Ok. Bueno, ya tengo, ya tengo a ti aquí. Déjame ponerme yo. Ya, ahora sí. Esta es la secuencia. Esto fue lo que pasó. Según lo que se dice, tú tuviste un enfrentamiento a través de mensajes con esta muchacha donde exactamente no sé cuál es la situación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que se dice? Ahí no se puede. Yo no te puedo decir absolutamente nada porque eso es un mensaje totalmente manipulado. Eso han cogido una parte mía de te voy a bloquear que se lo dije a alguien y se lo han puesto a esa muchacha. Otras respuestas les han puesto como un rayón amarillo y han manipulado, han hecho un falso diálogo. Eso es mentira. Eso no es real. Eso no es real y mucho menos eso. Mira, eso está fuera de contexto porque eso no va ni pega con lo que sucedió el 11 ni con ningún acontecimiento que sucedió en Cuba. No puedes enmarcar esos comentarios en esa fecha porque primera yo no tenía internet. Vamos a empezar por ahí. Algunas personas de la radio y la televisión sí tienen internet porque tienen números llamados estatales. Yo no. Yo no podía comunicarme con nadie. Los petroleros. Efectivamente. Yo no puedo comunicarme con nadie. Ese no es mi estilo. Yo no voy a agredir a una chiquita porque ella dijo que iba a ganar yo, caballero. Ya. Eso no es real. Eso es una manipulación. Y lo que me da soberbia es que se hacen eco de esa locura. Sin pruebas porque no hay pruebas. Entonces, ponme la transmisión de televisión que tú estás diciendo algo muy grave. Tú y yo salí en una transmisión de las llamadas revistas especiales. Diciendo en contra de esas personas. Sabes, no políticamente. Ah, bueno, pues dónde está esa? Ve al ICR. Algún contacto que tengas. No sé si eres seguroso. No me interesa. Y dile que te saquen la revista especial donde esta persona, Fran Abel, salió diciendo eso. Puede ser que como a veces todos somos tan racistas, me hayan equivocado con otro de los negritos que puede salir en el noticiero. Pero no soy yo. Fíjate, me voy a ir por ahí. Me voy a ir por ahí. Eso es una locura. Es una falta de respeto. Tú terminas diciendo en esta directa que tú no conoces a esta muchacha. A la muchachita que me ponen ahí. No la reconozco. Primero, yo soy mío. Eso está tan chiquitico. Ya. Vale, yo te voy a poner una cosa. Tú sigues viendo el programa. Te voy a poner una cosa porque a mí me mandan la información y yo la quiero contrastar contigo porque no quiero que no te digan. Cometer el error de hacerme eco de algo que no está. Yo podía haber estado esta información sin contrastarla contigo, pero quiero contrastarla contigo porque parece que es lo que hace un periodista. Yo tengo aquí. Estos son los supuestos chats, los supuestos mensajes que tú mandaste. Aquí dice Fran Abel Gómez Bernal, Yelanis Hipócrita, Yelanis Hernández, que es como se llama allá, ¿no? Yelanis o Yelenis Hernández. No veo porque yo también para mí estoy miope totalmente. Yelanis Hernández, dices tú, o supuestamente tú, hipócrita. Alguien te contesta Fran Abel Gómez, qué pena este comentario, qué pena das. Ah, porque eso es en público, eso supuestamente es en público. Eso es en público. Mira, Roberto, eso es una calumnia. Ahora más todavía digo que es una calumnia. Ser incapaz. Nunca he hecho eso en público. Eso es mentira. Eso es mentira. Todo eso es mentira. A ver, continúa. Qué falta de respeto, Dios mío. A ver, vamos a continuar. Vamos a continuar. No, 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 esto es lo que a mí me mandan y me mandan el link, el link a la, a este, a este, a esta, a esta publicación que está puesto ahí en el chat por si, por si alguien quiere entrar y verlo porque está, está todavía puesta. La publicación está puesta y está en los comentarios y está todo. Yo no sé. Mira, Robert, eso empieza. Yo voy a casa de un locutor de Radio Martí, Radio Televisión Martí, que es mi amigo. Me tiro una foto con él, la subimos a las redes y al otro día un periodista llamado Ciro, no recuerdo su apellido. Ciro Cuartel. Que tiene un blog o algo así. Sí, Ciro Cuartel. De hecho, de hecho, él sale con eso. Y sale diciendo que yo tengo las canillas flacas, que me lleven a comprar media, que si hay calabaza aquí en Miami que me den, etc. Bueno, un trabajo, no es un trabajo periodístico, porque le voy a faltar el respeto, un informe, una nota muy mal redactada, muy fea, muy picúa. Y él sale con esta porquería que tú me estás enseñando ahí. Y a partir de ahí surge todo eso. Eso no es real, porque yo en público nunca he puesto una palabra así a nadie. Tú no has dejado. ¿Qué hago yo? Tú no has viajado con esta niña. ¿Viajado a dónde? Al Festival del Caribe. Bueno, yo fui al Festival del Caribe ocho veces y ahí van muchas personas. Vale. Yo te puedo enseñar una foto. A ver, hace 10 años, hace 10 años que yo no voy al Festival del Caribe y Santiago de Cuba, ¿no? Sí. La Fiesta del Fuego. Sí. Ajá. Yo sí he ido, sí, pero eso era cuando yo hacía el exitazo de 5 a 7. Ya. A mí lo que me dicen es que tú viajaste durante tres años consecutivos con esta muchacha. Eso no es real. Bueno, a ver, a ver, yo puedo viajar con esa muchacha, no. Yo viajé con gente de periódicos, de espectáculos. Yo viajé con gente de la radio, de la televisión. Ah, mira, me pude haber tirado una foto con ella. Una periodista será. Pero nada más. Pero este eres tú. Claro, eso es en Santiago de Cuba. Hace 10 años atrás, eso no es ahora. Ya. Ella no la he visto. Eso cuando yo hacía de 5 a 7 en Radio Taíno. Vale. Ah, mira, yo no sabía ni qué era esa muchacha porque ahí se ve tan chiquita o con una bandera cubana y cositas así que, mira, no me había dado cuenta. Ella no es mi amiga. Yo no la conozco. Nunca hemos intimado. Y bueno, imagino que nos tiramos fotos ahí como se tira fotos todo el mundo. ¿Y hace 10 años atrás? Esta es la información, para darte la información completa. ¿Y dónde está ella? ¿Dónde está ella que no ha salido? No sé, no sé. Yo sí no la conozco. Pero déjame terminar la información para ya ponernos a conversar tranquilamente. Esta foto viene acompañada de una leyenda, de un texto que dice con la principal responsable del éxito en La Habana, muy conocida en el país, quien no ha leído alguna de sus crónicas, quien no ha leído alguna de sus crónicas de música, con Fran Abel Gómez Bernal, que eres tú, y Yelanis Hernández Fusté en Cuba. Y viene esta foto. Aquí está la... Esto lo escribe Miguel L. Ro, que no tengo ni la menor idea de quién es. La verdad, te lo tengo que... No sé qué. Te lo tengo que... Pero además, si ella es una periodista de Cuba, ¿no? Que escribe notas musicales. Ok, ya, mira, todo está bien. ¿Por qué la voy a agredir si supuestamente yo soy el comunista, igual que ella? Bueno, pues se supone, digo yo, ¿no? Lo que yo supongo que infieran los que plantean esta información es que tú ya estarías preparando el viaje y estabas limpiando un poco tu historia. Pero es que yo hace más de 10 años no voy al Festival del Caribe, por Dios, desde que me fui a Rabio Caíno. Estoy hablando del momento del hipócrita y ese tipo de cosas. Pero qué locura es esa si nadie se podía exponer, si en Cuba estaba cortada el internet, qué locura es esa. ¿Y cómo se me ocurre a mí? Mira, yo te voy a decir una cosa. O sea, en Cuba, el que pusiera lo que pusiera tenía la seguridad del Estado detrás. ¿Cómo si ella es una periodista comunista? Y yo soy comunista también. Yo le voy a decir hipócrita si los dos estamos supuestamente defendiendo la misma causa. Pero además esa mujer yo no la conozco. Ella no es mi amiga. Y en lo personal, si habrá viajado conmigo a Santiago de Cuba, ahora mismo yo te puedo poner miles de fotos que me tienen Santiago con miles de personas. Como me pasó en Cienfuegos que Orlandito dijo algo de mí y yo dije, mira, tira una foto conmigo y salgo yo en Cienfuegos con Orlandito y yo ni me acordaba. Usted tira fotos con miles de gente. A ver, viajamos de todos los órganos oficiales. No, que te decía que yo debo tener fotos con mil gente porque al final uno se hace fotos con... Por eso, pero a ver... Yo quisiera que saliera, yo quisiera que saliera esta muchacha, Yelay, que tú me estás diciendo ella, que saliera, por favor, me haría mucha falta, y que nos pusieran a los dos aquí. Ven acá, Yelay, yo contigo te dije algo. Ya, bueno, el 11 de julio tú y yo hablamos. Fíjate que ahí no está ni la fecha, es que eso es una locura. ¿Quién inventó esa estupidez? Bueno, todo eso surge a partir de que yo voy a casa de ese locutor de Radio Martín, de ese periodista, el tal Ciro. Y empieza la avalancha de comunismo. Pero además, caballeros, yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Quién no dijo? Pioneros por el comunismo seremos como... Y no voy a decir el nombre. No, 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 sí, si lo hemos dicho todo. Eso sí, eso sí no. ¿Quién coño? Eso no se pone en duda, ¿no? Pero además, ¿qué voy a ganar yo si yo tengo en proyecto un viaje y voy a venir para el extranjero? Yo tengo en proyecto un viaje, porque a ver, el 11 de julio fue no hace poco. ¿Para qué me voy a prestar a hacer eso si yo sé que me va a coger la cuchilla aquí cuando llegue a Miami? Es una estupidez. Esa es una mala información para hacer un show, Roberto. Que hizo Ciro ese, digo yo. Y a ver, lo que pasa es que pioneros por el comunismo seremos como el Che, hemos dicho todos. Pero lo único que no entiendo y no lo entiendo, te lo estoy preguntando porque no lo entiendo, pero yo sí no tengo nada ni en contra tuya, ni quiero demostrar absolutamente nada, pero me gusta entender las cosas. Lo que no entiendo es cómo hay una publicación en Facebook desde tu perfil que le dice a ella hipócrita que puede haber sido por cualquier cosa, en última instancia puede haber sido hipócrita porque oye, ayer te dijo una cosa y me... Pero la publicación está, existe, es un hecho, no es inventada ni nada porque yo la estoy viendo ahora mismo, en vivo. Dice Yelani Hernández Fusté, que el odio sea desterrado, construyamos con amor una vida de prosperidad y respeto con todos y para el bien de todos, le comenta a Pedro Pérez, le comenta a Villavet de Marce, le comenta a Carmen no sé qué, y lo próximo es ella que dice una cosa y tú que le comentas, hipócrita, alguien que te comenta a ti, tú que pones carita de triste y dices, y te voy a bloquear. Es mentira. Eso no es real. Yo no hablo con nadie por público y mucho menos, pero claro que no, claro que no, claro que no, lo juro, claro que no. ¿Y qué intención hay detrás de todo esto? Claro que no. ¿Y dónde está la fecha de eso? ¿Qué abajo dice? ¿Qué fecha de eso es mentira? 23 de febrero del 2021. Mucha para allá. 23 de febrero. Sácamela con la fecha, el día y la hora de aquel momento cuando yo le dije eso a ella, que diga que fue el 11 de julio. Claro que no, si yo no veo a esa gente, yo no sé quién es ella. Esto fue el 23 de febrero, porque la fecha está aquí, 23 de febrero del 2021. Es una publicación de ella el 23 de febrero del 2021. No, no tiene nada que ver con el 11 de julio ni nada, pero por eso, por eso te digo, ¿qué intención tú crees que haya? Ah, no sé. campaña. Pero ella me la están vendiendo a esta muchachita, pobre mujer, yo quisiera que ella saliera en los medios. La están vendiendo como que yo la agredí por los sucesos del día 11 a una periodista. Mira por dónde va esa historia y yo nunca he escrito nada en público así, ni tengo ninguna comunicación con ella, ninguna comunicación con ella. Te lo juro que voy a intentar buscar a personas que hayamos ido a Santiago de Cuba y voy a, porque yo recuerdo otros periodistas, recuerdo otros presentadores, programas, yo me pasé siete años viajando a Santiago de Cuba, pero ahí va la prensa plana y todo el mundo y hay gente que tú ves, hola, ¿qué tal? Hay una foto, todos comiendo, no sé qué, pero de ahí a que hay una amistad a que yo también me sienta con el derecho incluso de no respetar tu opinión política y salir en las redes criticándote y diciéndote no, ese no es mi estilo y además esa muchacha, no sé, no me parece que sea de las más conflictivas ni que haya declarado nada de eso, eso no es real. Ojalá ella aparezca, por Dios. Ojalá, ojalá. Me pregunta Ganga Style, Robert, pregúntale si él es el de la voz de la neurona intranquila. No, no, ese es, ese es Marlon Marlon. Ese es Marlon Marlon. Ya, es que sí, que tienen así, una voz. Oye, me sacaste una buena, oye, tú eres malo, estaba muy bien, y si te dejaban apretarte ahí. No, si esto yo lo hubiera podido hacer sin ti y me hubiera ahorrado el hacerlo contigo, ¿me entiendes? No, no, yo lo que pasa es que, bueno, pero las entrevistas son así, por este lado, yo lo que quiero es aclarar las cosas, y a mí me gusta contrastar la información con el entrevistado. Si yo te llevo a decir, probablemente si yo te llevo a decir, mira, Frank, me han mandado esto, me han mandado esto, me han mandado esto, me han mandado esto, tú no entras a la entrevista. Y yo lo que quiero es que, que se aclare todo públicamente, y lo has aclarado bien, por lo menos, que no se haya quedado contento, que lo diga, y te hacemos más preguntas, pero las preguntas están ahí. Yo estoy haciendo todas las preguntas que a mí se me ocurren, porque creo que es importante que se aclaren las cosas, más que nada, para que tú puedas iniciar tu vida tranquilamente aquí en Miami, y que haya la tranquilidad de que no hay un doble agente, que no es el caso, yo estoy completamente seguro que no es el caso. Frank Abel, déjame hacerte una pregunta, porque hay una cosa que me está matando. ¿Tú estudiaste en ELISA? No, en la Escuela Nacional de Teatro, en la de NA. Ah, ya, ¿tú no estudiaste en ELISA? No, yo me gradué en el año 2000. Ah, ya, 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 es que hay otro Frank Abel que es actor, que es de la época de Rachel y Juliet, y, y, ¿qué es así? ¿qué es así? ¿qué es así? Pensé que eras tú. Soy yo mismo, soy yo mismo. Soy yo mismo, soy yo mismo, lo que pasa es que, si tú eres mi generación, lo que unos estuvieron en la NA y otros en ELISA, yo, la generación mía es la de Caleb Casas, Juliet, Mariana, no sé, Heidi González, ¿pero tú no tenemos que conocer? Somos, 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 no coincidimos nunca, Robert, porque, Carlos Enrique, Jory Gómez, Jory Gómez, es de mi época. Exacto, es que yo era novio de Rachel, en ese momento, andaba con Juliet, andaba con Carema, a Rachel no la conocía todavía, ah, pero no, es que no coincidimos, realmente no coincidimos, no coincidimos, no coincidimos, es que he oído tu nombre, es que he oído tu nombre, entonces, muchísimas veces. Eso sí, eso sí, yo creo que sí, pero tengo mi fama de personaje, y como tengo esta voz tan característica, los cuentos míos son famosos. Exacto, es que he oído, cuentos tuyos. Frank, ¿qué esperas, qué esperas de la ciudad de Miami, qué esperas, qué esperas en tu futuro, cómo te gustaría que fuera tu experiencia en la ciudad de Miami, qué querrías hacer, si ahora mismo te dieran la oportunidad, dónde te gustaría trabajar. Digo, porque uno nunca sabe quién está viendo esto, y mañana te llama por teléfono. Te voy a decir algo, yo, yo, esto es muy agradecido, de lo que yo estoy, no, 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 es que bajé el tono, porque estás hablando en serio, más en serio, a ver cómo te explico, reflexivo, yo, estoy muy contento, del lugar donde escogí, para, para vivir, me gusta, con toda la dinámica esta, con todo, que como yo he dicho, el expressway me puso muy mal los primeros días, me encanta. Lo pasa todo, yo me metí, yo me metí meses sin el expressway. Sí, tú sabes, bueno, espero mucho de aquí, dicen que es la tierra de las oportunidades, voy a tratar de buscar esas oportunidades, esforzándome yo también, porque uno, tú sabes, tiene que seguir en el estudio, tiene que seguir buscando, viendo esta plataforma, como bien dijiste tú, quisiera, por ejemplo, tener un espacio como este que tienes tú, es muy rico, por ahí uno decanta todo lo artístico, toda esta parte de la comunicación, y lo hace como, para algo que vale la pena, que es para los cubanos, que es para llevar la verdad de la información, sabes, y eso está lindo, eso me suena rico, voy a intentar en mí por ahí. Si me llaman, para lo que sea, Roberto, lo voy a hacer, puede que explote mi parte esta de actor, si tengo una propuesta, pues me presento y ya, y me quito todos esos miedos de arriba. si me llaman para ser presentador, voy a ser presentador, lo mismo de un show, como que en una tarima, eso es lo que me gusta, espero que sea así, y si no es así, hay que buscar otras vías, tú sabes, otras maneras, porque hay una realidad, hay que vivir, y a veces uno sale de su zona de confort, y no se da cuenta que tiene la posibilidad de hacer, otras tantas cosas, y que nunca las hizo. Ay, mírame a mí, mírame a mí, que estoy ahora MC, de rapero, tú no sabes esta historia, pero, y te la encontrarás. Fran, yo tengo tres super chat, que quiero leer delante del invitado, ya que se refieren todos a él, ¿vale? Vale. Félix J. Gómez, comenta, muchas gracias Félix, por el super chat, Robert y Alicia, soy Freddy Gómez, Fran Abel, es buen hombre y amigo, los quiero, ya dime like, me voy para las gradas, eh, Han, a dato, comenta, en otro super chat, Ciro Cuartel, lo conozco personalmente, de siempre, un cazador de farándula, con ansias de protagonismo, y, ah, después hay otro, último super chat aquí, de, Iri, Cuban Super Girl, que comenta, es una pregunta al invitado, donde le pregunta, señor, ¿piensa usted que Cuba es una dictadura? Totalmente, totalmente, de las que quedan, en el mundo vigente, Cuba totalmente, es lo que más se acerca, conceptualmente, a lo que es una dictadura, por, por el irrespeto, como yo dije ya, a los derechos humanos, elementales de las personas, Cuba es una dictadura total, porque niega la información, real, a las personas, la negó durante mucho tiempo, porque ellos saben, que la información es poder, y no se la dan al pueblo, porque el pueblo cubano, se está convirtiendo, sin querer, en uno de los pueblos, más incultos, no como ellos dicen, que es el pueblo, más culto del mundo, no, en uno de los pueblos, más incultos, por la poca educación, por lo que, porque se ha convertido, en un ripeo, en un corral, todo eso ahí adentro, la gente va perdiendo valores, los jóvenes, van perdiendo ese valor, y yo creo que, en 10 años, va a ser una dictadura, pero, más férrea, de lo que es, y, y, y con un nivel, de preparación, en la población, con un nivel cultural, bajo, si seguimos así. Déjame hacerte una pregunta, porque, es algo que, que me, que me gustaría saber, porque yo, ese es un momento, en que, el que tengo claro, en mi vida, cuando te diste cuenta tú, porque todos, 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 en algún momento, me han dicho, no, pero hay un momento, exacto, en el que uno dice, esto, esto, esto no está bien, o me voy, o lo cambio, o me muero, pero esto no está bien, cuál es, cuál fue, en ti, en Fran Abel, ese momento. Si te digo, que lo he sentido, durante muchos años, y en varios momentos, puede que no me creas, el primer momento, el primer momento, cuando lo sentí, fue cuando era un adolescente, por ropa, después, por hambre, por miseria, creo que siempre lo he sentido, y en estos últimos tiempos, como empecé la entrevista, te vuelvo a repetir, ahí sí llegué al colmo, porque me di cuenta que en mi país, nos estaban faltando al respeto, y dije, no más, yo no me merezco esto, ¿por qué? ¿por qué? Porque además, estás viendo a otros, que están muy bien, ahí dentro, que están súper bien, en la alta cúpula, de la burguesía, comunista, y el pueblo, que se chive, que se mate, que sobreviva, no. ¿Coincidiste con Eduardo de Llano, alguna vez? No, no coincidí con él. Uy, yo compadre, quería mandar un cagadito contigo, pero bueno, nada. Nuestro arco enemigo. Fran, te mando un saludo, espero que, espero que no haya sido, eh, demasiado, complicada, la, no, espero no haberte puesto, en, en un aprieto. No, chico, no, no. Si lo oí, realmente no fue mi intención, te mando un saludo, eh, de verdad. Ya entiendo, ya entiendo por qué te va tan bien en la vida. Ya entiendo por qué te ha ido tan bien en la vida. ¿Por qué? Porque eres muy chévere, eres muy chévere. Diseñado para, diseñado para el éxito, ya, ya, ya lo entiendo, nunca habíamos tenido oportunidad de, de hablar, pero ya veo, ya veo, ya veo. No, no te creas que yo, muchas gracias. Yo soy más bien pesado, aquí la, la buena gente es ella. Oye, te, te deseo, te deseo de verdad que te mande, que te vaya muy bien, que todo te salga bien, porque, porque es importante que la gente, eh, pueda comparar cuál era su vida, antes, y después, de ser libre. Te repito, la libertad, es difícil. Sobre todo, en los primeros momentos. Sobre todo, porque, uno no está acostumbrado a ejercer, el derecho a ser libre, y llega a un lugar donde ya todo el mundo sabe, que es, es libre, y, y ese choque, uno dice, pero cómo, esto que te acaba de pasar, dice, pero cómo, cómo me está preguntando esto, aquí, en vivo, sin yo saber, eso, eso es parte de la libertad, y te va a pasar muchas veces. Y un consejo que te doy, porque te oí decir, eh, quiero, me gustaría esta plataforma, si quieres entrar en YouTube, si quieres hacer, eh, algo por ti mismo, que, que, que yo, yo, ya, a estas alturas, si yo tuviera que empezar de nuevo, empezaría por aquí, que era por donde yo quería empezar siempre, pero yo empezaría por aquí. Hazlo sin miedo, hazlo sin miedo, es duro, durísimo, y dificilísimo, y se trabaja mucho, pero hazlo sin miedo, porque te da, libertad, libertad de ser tú, tu propio jefe, escoger tú, tu propio contenido, y saber lo que vas a decir, lo que tú quieras, y el día que quieras, trabaja, y el día que no quieras, no trabaja, y no pasa absolutamente nada, porque esto es tuyo, este es tuyo. Eso me dice mi cuñado, que dice que no lo menciona a propósito, mi cuñado Ariel siempre me dice eso, tienes razón, estaba de acuerdo contigo. Entonces, nada, que te vaya muy bien, que, gracias, que este país te reciba, eh, como, como te mereces, y, y te deseo mucho éxito, verdad, ha sido un placer, eh, conocerte personalmente, no quería ponerte en un aprieto, de verdad, y, un aprieto, se ha defendido perfectamente, Robert, es que así son las entrevistas, y nada, te mando, te mando un abrazo, mi hermano, cuídate mucho. Gracias, que Dios los bendiga, Roberto, mucha suerte, igual a tu mamá, que es un ícono de Cuba, y, bueno, a tu compañera que está ahí, y a todos tus seguidores, gracias por haberme permitido, eh, defenderme, y, y conocernos, gracias, un saludo especial. Gracias, gracias a ti, gracias a ti, de verdad que ha sido un, un, un buen entrevistado, te mando un abrazo. Gracias. Bye,